Estamos en la comisaría de Yerbabuena, ustedes van a ver aquí un vehículo, es un Fiat 1 blanco que participó en el video que Paola les mostraba hace un rato a raíz de un cortejo fúnebre que terminó con ciertos incidentes y que aparentemente este vehículo terminó impactando contra una motocicleta de la policía. Vamos a ver cómo está el efectivo de la policía. Vamos a acercarnos, está el comisario Carlos Ruiz de la comisaría de Yerbabuena. ¿Cómo está comisario? Buen día. Bueno, primero que nada, ¿cómo está el efectivo policial? Que aparentemente, por lo que se ve en el video, fue embestido por este automóvil, ¿no? Este empleado se encuentra con fracturas de cadera, múltiples golpes, ilusacciones de uno de los hombros y excoriaciones múltiples. ¿Fractura de cadera? Así es. ¿Es bravo? Bastante, porque el automóvil lo invistió, luego de pasarle por encima con el auto a la motocicleta policial, lo arrastró por espacios de 15 a 20 metros, recién dejándolo, cuando se desprendió del rodamiento, recién quedó el policía tirado en el lugar y se da la fuga. Un hecho violento, porque estaban mostrando las imágenes y es tremendo. Sí, bastante violento, a pesar de que se contó con toda la diagramación de la prevención para llevar a cabo, porque todo esto se origina en lo que se conoce como velorios tumberos. El fin de semana, este fin de semana, tuvimos la muerte de un joven que aparentemente tenía antecedentes. En consecuencia de eso fue entregado el cuerpo, el cadáver a la familia y en ese velorio, o sea, de esta persona, es donde se producen todos estos incidentes. ¿Comisario, el conductor del auto está detenido? No, se encuentra prófugo. ¿Pero el auto es secuestrado? El vehículo está secuestrado para hacerle toda la parte pericial. ¿Está identificada esta persona? Se encuentra identificada. Bueno, esto me decía ocurre a raíz de una fiesta, o sea, un fin de semana con este hecho un tanto violento, ¿no? Exactamente, o sea, la versión o lo que cuenta en la causa sumarial es de que hubo una fiesta en esta jurisdicción policial de Yerba Buena. Al finalizar la misma, la víctima que se encontraba en esta fiesta fue abordada por el victimario, o sea, por el imputado que ya está identificado, que todas esas tareas investigativas, identificación, las realizó el comisario Mayor Carrillo, que estuvo trabajando ese día, junto con personal de homicidio. O sea, esa causa ya está con pedido de medidas. ¿El efectivo policial, su salud es, pese a la fractura y otras heridas que tiene que ser estable? Se encuentra estable, tenía todas las medidas de protección necesarias. Tenía el casco reglamentario, las coderas, las rodilleras, por eso no sufre aparentemente lesiones en esa zona. ¿Está internado? Se encuentra internado. Y bueno, para varios días de recuperación, ¿no? Y aproximadamente 30 días desde el Vamos. Le agradezco mucho, comisario. No, por favor. Bueno, escuchaban a ustedes al comisario Carlos Carrillo. Bueno, este es el vehículo que tiene golpes por todos lados, incluso los neumáticos están dañados. Del video que les mostraba Paola hace un rato de los incidentes en la jurisdicción de Yerba Buena en este cortejo fúnebre.